Ahí está. Compañeros, mi nombre es Abigail Gallegos Martínez, soy candidata congresista. El día de hoy se llevaron a cabo las votaciones en el Distrito 4 donde yo estoy compitiendo. En esta casilla hay muchas anomalías. Hubo alrededor de 500 votos anulados en donde yo estoy segura que tengo 100 votos a mi favor. ¿Por qué? Porque hubo la intención del voto al colocar mi nombre. Mi nombre es Abigail Gallegos Martínez, como lo dije. En la boleta o como tal pusieron a Abigail. Eso era válido, es la intención del voto. Estaba el nombre de la compañera Rita Osalía, que ese es su nombre, tal cual, son dos nombres. A ella se lo valieron como Rita y a mí me están dejando fuera por ser nada más Abigail. Ahí el voto debería de contar porque la intención del voto está. Yo solo estoy pidiéndole al presidente de esta casilla que me ponga atención. Estoy pidiendo la atención. La atención no me la están dando. Yo solo pido la atención de la revisión de esos 500 votos. O, en su caso, si no me van a dar la intención del voto a mí por solo decir a Abigail, le quiten a ella el voto que solo diga Rita. Espero esto se aclare por el bien y la democracia del partido.